Lo que les voy a mostrar, presidente, son los países que hasta ahora no solamente han apoyado la iniciativa mexicana, la han copatrocinado. Hay una diferencia importante porque cuando tú decides copatrocinar algún proyecto de algún otro país, lo haces tuyo. Es decir, no solamente es un apoyo. Entonces, como ven ustedes, están ahorita listados por orden alfabético. Hay copatrocinio de países de todas las regiones del mundo, de América Latina, por supuesto, de Asia, de África, de Europa Oriental, de la Unión Europea. La siguiente, por favor. Todos estos son los países que hasta este momento han hecho suya. La propuesta mexicana y ahí otra vez pueden ver, está desde Nueva Zelanda, está Malasia, está Líbano, está Jordania, está Indonesia, está Irlanda, está Israel, está Italia, está Panamá. La siguiente, por favor. Todo, por ejemplo, todo el Caribe, todo el CARICOM se sumó. De América Latina, prácticamente todos, algunos países que regionalmente nunca pueden estar de acuerdo, ahora se suman a esta iniciativa. Aquí, hasta ayer en la noche, teníamos 159 países que habían copatrocinado y esta mañana me llegó la notificación que se sumaron Tongo y Zimbabue. Así que, en este momento, presidente, la iniciativa mexicana está siendo copatrocinada por 166 países de todo el mundo.